Bueno, si hay algo que ha quedado claro en esta jornada, en esta sesión, es dos palabras, ¿no? Y es EGLT2 y congestión, ¿no? Pues entonces, bueno, y la cistatina C. Vamos a hablar un poquito ahora de la ultrafiltración, la experiencia que tenemos y cuándo la utilizamos. Bueno, voy a intentar ser un poquito rápido para cortar el tiempo, ¿no? Bueno, pues sabemos que, obviamente, la congestión es la principal causa de hospitalización en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, que el 90% de las hospitalizaciones con insuficiencia cardíaca son debidas a congestión y que, sobre todo, tiene una alta tasa de reingresos a los 30 días y a los 6 meses. Esta diapositiva ya hemos puesto, la relación tan clara entre la presión venosa central elevada y la caída de filtrado glomerular y un algoritmo no tan bueno como el de la unidad, pero bueno, que intenta hacer lo que puede, publicado en el JAK, de qué tratamiento utilizamos en pacientes congestivos. Obviamente, es una escalada de diuréticos, que no voy a entrar más en ella, pero sí que me gustaría resaltar que ya en el propio algoritmo este terapéutico ya nombran, aunque pocas veces se llegue hasta el final o no se lea, la SCUF o la terapia renal sustitutiva. Pero, ¿qué problemas tenemos con los diuréticos? Bueno, pues que en el campo de los diuréticos tenemos muchas incertidumbres. Realmente, no sabemos, porque no hay estudios que nos digan cuál es la dosis óptima de diurético para cada paciente y muchas veces, si queremos saberla, tenemos que hacer pruebas farragosas, como cuánta orina, cuánto sodio, cuántas cosas de estas, que es muy fácil ponerlo cada dos horas, pero a las dos horas estaba la enfermera almorzando o lo que fuera, y entonces, bueno, yo qué sé, estas cosas que pasan en la vida real, ¿no? No sabemos cómo va a responder el paciente, ya sabemos, ah, pues bien, le van a poner 40, bueno, pues no sabemos cómo va a responder y desde luego que también tenemos muchas dudas incluso en cómo determinar si nuestro paciente está congestivo. Tal es así que en uno de los pocos estudios que hay que comparaba de diuréticos, pues básicamente fue tan espectacular que bolo o perfusión, ya ves tú, o altas o bajas dosis, pues obviamente el que recibía más dosis de diuréticos morinaba más, pero no había diferencias significativas entre el que lo recibía de forma continua o con bolo, ¿no? Por todo ello, incluso muchos de nuestros pacientes, aunque nos parezca que se van descongestionados a casa, pues no es así, probablemente les demos de alta más por aburrimiento que porque el paciente esté bien, ha cumplido los cinco días que nos dicen que puede estar el paciente y hay que darle salida al paciente y a lo coger a otro la próxima vez. Y por todo ello, pues como hemos comentado, los diuréticos tienen estos problemas, tenemos resistencia, tienen efectos secundarios, saltean los electrolitos, generan hipotensión, cuanto mayor los usas, más riesgo de mortalidad hay, un desastre. Y además aparece la resistencia diurética que pasa un poquito como el síndrome cardioral, no está muy claramente definida qué es y cómo medirla. Pero a efectos prácticos es aquel paciente en el que le pones y le pones y le pones cosas para orinar lo mismo o menos como en el caso del doctor Donoso. Pero sí que sabemos que en esos tipos de pacientes en los que cada vez necesitas más diuréticos o más dosis de los mismos, van a ir peor y tienen mayor mortalidad. Entonces, pues nos planteamos a un paciente de este estilo, un paciente con resistencia diurética, como el del caso clínico anterior, y ¿qué hacemos? Aumentamos la dosis de lo que ya lleva, cambiamos de diurético, se lo combinamos, se lo ponemos intravenoso, si se lo estábamos dando oral, espero que no, o tenemos otra opción, que es ultrafiltramos al paciente. Antes he puesto una fotografía de mi padre, ahora podría haber puesto una fotografía, pero no tenía del doctor Moy. Ya desde Resident Evil 3 del doctor Moy diciendo, ultrafíltralo, ultrafíltralo, y nunca me dejaba. Bueno, pues, dedicado a él, gracias a que disponemos de esta máquina, que es una máquina que ya utilizamos hace un tiempo, ya os comentaré, ultrafiltramos de forma periférica. ¿Y qué tipos de reemplazo renal hay? Bueno, pues están obviamente las técnicas de reemplazo que utilizan los compañeros de nerfología y los compañeros de las unidades críticas, de continuos venos venoso, de modos de afiltración, y la SCUF, que es básicamente lo que hacemos nosotros, pero con una máquina un poquito diferente, en la que no se extrae líquido por un método de difusión, sino por convección, y no tiene líquido de reemplazo en la máquina, con lo cual es una máquina mucho más fácil de utilizar. Con lo que, frente a la diferencia de la difusión, que sería la parte de la izquierda, en la que se obtiene un líquido dialítico con pequeñas moléculas, básicamente lo que hacemos para la convección es un líquido isotónico, es decir, igual que el plasma. ¿Y qué hace o qué efectos tiene? Pues bueno, la ultrafiltración, si se hace de forma, voy a decir, cariñosa y con poco flujo y poco volumen, pues permite que algo tan sencillo y tan fácil de entender como es el relleno plasmático se produzca de una forma adecuada. Sabemos que un diurético administrado de forma excesiva o en dosis muy altas, o de forma muy rápida, o una ultrafiltración realizada de forma también agresiva, pueden hacer que el líquido del espacio intersticial, el amarillo, no pase con la suficiente rapidez al espacio vascular, el rojo, que al final es el que le llega al riñón, con lo cual se depresiona el espacio intravascular sin quitar el edema y se produce un fallo renal. Junto a esto, hay estudios muy interesantes como este en el que predicen que el mayor beneficio o la mayor supervivencia de los pacientes no se produce por cuanto más líquido le quites al paciente, sino por cuanto más sodio le quites. Es decir, de tal modo que, como veis a la derecha, el mayor beneficio venían aquellos pacientes en los que tenían un balance, es decir, perdón, el peor balance, un balance positivo de sodio, incluso aunque perdieran líquido. Es decir, que no es importante solo quitarle líquido a nuestro paciente, que pese menos, sino quitarle sodio. Pero ya sabemos que con los diuréticos tenemos muchos problemas para conseguir este objetivo. Entonces, esta máquina es una máquina muy pequeñita, algunos compañeros se la conocen, desde luego los compañeros de nerfología, la instauramos junto con ellos. Es muy fácil de utilizar y, sobre todo, las ventajas que recomendaría es que tiene un sistema de filtro, básicamente es como una máquina de diálisis en chiquitín, una mini máquina de diálisis, pero lleva su filtro, lleva su vía de extracción, su vía de retorno, un filtro muy pequeñito y el paciente tiene que ir anticoagulado. ¿Por qué nos gusta? Porque es muy sencilla y los cardiólogos, los que seamos muy espabilos para estas cosas, se puede poner en 5 o 6 minutos, 4 y medio es el récord. Mueve muy poco flujo sanguíneo, 20 o 40 mililitros. Recordad que en la diapositiva, me he fijado, de Sergi, ponía que el vuestro mínimo era 50. La tasa de ultrafiltración, en cambio, puede ser igual que las máquinas de diálisis y, básicamente, solo tiene tres cosas que vigilar, la presión de extracción, la de ultrafiltrado y la de retorno. ¿Qué pasa? Que con estos flujos tan pequeñitos que movemos, porque 40 es el máximo, pero se puede hacer a 20, generan un efecto hemodinámico muy neutro, por decirlo así. No altera la frecuencia cardíaca, no altera la presión sistólica, en cambio, a medida que vas quitando el líquido, pues, obviamente, disminuye la activación del sistema de reninacitensina, de la inflamación y baja las presiones de llenado. Este sistema de ultrafiltración se ha probado en diferentes estudios, que no dieron buen resultado, entre otras cosas, que los hicieron muy mal. Tan mal como que el objetivo primario del CARES, porque en el download sí que se demostró que tenía un beneficio en cuanto a la hospitalización de 90 días, el objetivo primario era la creatinina a las 72 horas. Cuando sabemos que la creatinina a las 72 horas con una máquina de estas va a estar peor. Por zoquetes, le salió mal el estudio, pero bueno, luego, posteriormente, se ha revisado que, obviamente, la creatinina no era un buen marcador y que los pacientes, revisando los subestudios, pues, esos pacientes que habían recibido ultrafiltración reingresaban menos, al igual que pasaba en el download. De tal manera que con la ultrafiltración podemos cortar varios de los círculos viciosos que existen en esta patología, como son el uso de diuréticos, porque, como ha comentado muy bien el doctor Donoso, les quitamos o bajamos de forma drástica a estos pacientes los diuréticos, con lo cual mejoramos la resistencia de los diuréticos, bajamos de forma muy importante la congestión venosa, con lo cual baja la presión venosa renal y mejora el filtrado y, obviamente, disminuimos los síntomas de insuficiencia cardíaca. Está claro que los diuréticos tienen ventajas, como que no necesitan antiguo evaluación, no necesitan entrenamiento, se pueden poner de cualquier manera, pero el quitar líquido con sistemas de ultrafiltración, pues, tiene otras ventajas, como son no activan el sistema neurohormonal, producen un ultrafiltrado isotónico, eliminan de forma predecible el líquido, porque tú si le quieres sacar X litros en X tiempo lo puedes conseguir, mejora la respuesta en los diuréticos y, sobre todo, algo que nos gusta también nosotros, porque no entendemos de ello, es que no alteran los iones. En contra, pues, necesitamos que el paciente esté anticoagulado, un ligero entrenamiento, un acceso específico y, pues, no son baratas. Están en las guías, aunque parezca mentira, en las guías de insuficiencia cardíaca la ultrafiltración está, ahí escondida, pero está, con un nivel de evidencia 2B, y tenemos dos, aunque sean de ultrafiltración periférica, tenemos dos posibilidades de acceso, la vía central o la vía periférica. Ya sabéis todos qué problemas tiene la vía central y, sobre todo, lo importante en este tipo de técnica para nosotros es que lo utilizamos ya desde hace tiempo de forma periférica, lo cual nos permite no solamente utilizarlo en la planta, sino ya, desde hace un tiempo, ultrafiltramos a pacientes en la UTM, porque solamente necesitan una vía periférica, llegan, se la ponen, están 8 horas en la UTM, gracias a los compañeros de urgencia, Rafa, y el paciente se va con un par de litros menos y mejorando su calidad de vida. Intentamos coger la vena más alta que la enfermera pueda, ¿de acuerdo?, para que tenga un poquito más de calibre, necesitamos dos. ¿Y qué diferencia podríamos encontrar frente a otros tipos de escufo o de inmodiafiltración? Pues bueno, que esta máquina necesita un acceso periférico, es mucho más manejable para nuestros propósitos, primero para sala, no depender de nadie, y segundo para la UTM, no necesitamos un acceso central, manejamos flujos muy bajos porque la máquina tiene muy poquito volumen, 35 milímetros es toda la sangre que hay en el dispositivo, y no produce hipotensión, con lo cual permite un relleno plasmático desde el tercer espacio, con lo cual en nuestros pacientes nos permite preservar la función renal, cosa que tal vez no podríamos conseguir con otros tipos de ultrafiltración. ¿Y cómo lo hacemos en nuestro centro? Pues lo primero fue reunirnos con los compañeros de nefrología y obviamente buscar un paciente. Como ya hemos comentado, empezamos en un primer momento con PICS, pero luego posteriormente nos hemos ido bajando la necesidad de vías, de tal manera que actualmente lo hacemos con esto, que está en todas las salas. Dos abocats de 18 Gs, cogidas por una buena enfermera, y con resultados o métodos tan espectaculares como realizar una ultrafiltración aquí. Con lo cual, obviamente, pero también si no encontramos venas ahí, pues recordad que la gente de este tipo tiene una yugular externa bastante apetecible, se puede hacer por ahí también. Y, pues bueno, pero básicamente lo más normal es que lo hagamos por vía cefálica o por vía basílica. ¿De acuerdo? La mejor vía la utilizamos para la extracción y la vía que no es tan buena, pues para el retorno. ¿Y en qué escenarios clínicos lo utilizamos? Pues bueno, en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, con sobrecarga de fluidos, que han sido resistentes a diuréticos, o cada vez vemos que necesitamos más diuréticos, cada vez intentamos ser más precoces, un poco como todos, como comentó Sergi, no llegar a que el paciente esté en facaso renal agudo ni hinchado como un botijo, sino un poquito antes. Entonces, a veces lo utilizamos como puente de la diálisis peritoneal, cuando ya está claro que el paciente lo que necesita es diálisis peritoneal, que obviamente es la técnica estándar oro en este tipo de pacientes, pero bueno, sabemos que tampoco es fácil, que tiene que pasar anestesia, que tiene que pasar a cirugía, y a lo mejor eso puede pasar, en el mejor de los casos, dos o tres meses, y son dos o tres meses de un paciente muy inestable. Con cierta periodicidad, que eso lo hacemos en la UTM, en aquellos pacientes los que por edad, comorbilidades o apoyo social, la diálisis peritoneal, nuestra contraindicada, y lo hemos utilizado también en algunos casos, precirugía cardíaca, para asegurarnos de que el paciente, como os he comentado, llega eubolémico en el momento de la cirugía, cosa que a veces con los diuréticos no es del todo fácil. Obviamente, la diálisis peritoneal es el patrón oro para este tipo de situaciones, siempre que sea posible, pero bueno, la ultrafiltración periférica, pues como os hemos comentado, tiene ciertas ventajas en algunas situaciones. ¿Necesita estar anticorregulado al paciente? Sí, normalmente utilizamos, si el paciente está con antivitamina K o heparina bajo peso molecular, lo hemos hecho con anticorregulantes, orales de acción directa, lo cual también nos permite rapidez, es decir, no tenemos que esperar a que el paciente se pase a parina, a sintrón, si llega hasta congestivo y lleva un naco, nos da igual, y lo más importante es anticorregular el filtro de forma regular, para que no se trombose el mismo y perdamos el dispositivo con el precio. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo nuestro con este tipo de dispositivo es correr, o sea, es andar, no correr. ¿Por qué? Porque nuestro paciente, a diferencia del paciente crítico, es un paciente que orina poco, pero orina, no está en fracaso renal, no necesita una diálisis, una sustitución renal, solamente queremos quitarles el líquido que les sobra para mejorar la función renal, y que hemos visto que la presión venos, o sea, la presión entradominal, el taponamiento renal no se está haciendo que el paciente orine poco, pero que orina. Como digo, está enfermo, pero no es un enfermo crítico. Queremos preservar la función renal, pero sobre todo nuestro paciente, no es que queramos darle de alta, es que lo que queremos es que no vuelva a la semana siguiente, como el paciente ha comentado, queremos que esté libre mucho tiempo de venir al hospital. Por eso preferimos ir despacio, con este tipo de ultrafiltrado, por eso los pacientes normalmente están más de un día, dos días, todo lo que podemos, para utilizar una tasa de ultrafiltración que desde luego tiene que ser siempre baja, menos de 200, y lo normal es que la utilicemos hacia, para permitir ese relleno plasmático que hemos comentado, para que dé suficiente tiempo, y con eso obtenemos tan buenos resultados. Tan buenos resultados que, como estos que comentamos aquí, nuestra experiencia inicial, 16 pacientes hospitalizados, ya tenemos en fase de publicación los 5 de forma ambulatoria, ¿y qué es lo que hemos observado en estos 16 pacientes? Pues bueno, como veis aquí, eran pacientes que tenían una ganancia ponderal media de 7 kg antes en el ingreso, del basal al ingreso, que pese a diuréticos no habían perdido prácticamente peso, veis ahí que habían perdido un kilo. Iniciamos la ultrafiltración y conseguimos que el paciente, después de la ultrafiltración, entre lo que le extraemos del líquido y lo que hemos conseguido, que orine de más, por bajar la presa en venosa, la abdominal, el taponamiento renal, ya son 4 kg, pero además sigue orinando más, y al final pierden 5 kg. ¿De acuerdo? Veis ahí la evolución de la diuresis, la evolución del peso, lo más importante es que no deterioramos la función renal, no es que se vaya de la casa igual que estaba semanas antes, pero por lo menos conseguimos que el paciente se vaya a casa con mejor función renal que la que había traído el ingreso, ¿de acuerdo? El filtro glomerular de forma análoga, es una técnica segura, los pacientes, aunque estén anticoagulados, lo sangran, porque los nuestros ya están todos anticoagulados, ¿de acuerdo? Es decir, la hemoglobina no cambia, el hematocrito tampoco, muy importante, como os he comentado, porque entendemos poco los iones, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos a esto un poquito de miedo porque entendemos poco, entonces, pues que no alteren los iones nos ayuda mucho a que no tengamos complicaciones, y por ello, como resumen, ya había comentado el doctor Donoso, la alterfiltración periférica en cierto tipo de pacientes, no obviamente en todos, pero en aquellos muy congestivos y muy refractarios, pues conseguimos que aumentar la diuresis, disminuir el peso, disminuimos la cantidad y la necesidad de diuréticos a la alta, no tenemos problemas de hipotensión, no tenemos alteración de iones, sabemos que es seguro a nivel renal y, como lo podemos hacer de forma periférica, pues es fácilmente accesible, tanto en sala de hospitalización como en una unidad de tipo hospital de día o UTM. Y bueno, estará mi sesión en este apartado. Muchas gracias a todos. Bueno, ya para finalizar esta jornada, yo os voy a hablar de la otra forma de ultrafiltrar a los pacientes, que es mediante la diálisis peritoneal. Dividiré en tres partes, introducir unos conceptos generales y luego os contaré lo que hemos hecho nosotros en nuestra unidad. Bueno, para resumir un poco, no hace falta ya repetir que la insuficiencia cardíaca se asocia a una elevada morbi-mortalidad, pero repito, que el tratamiento diurético constituye el primer escalón terapéutico, pero que tenemos un 20% de los pacientes que no mejoran, como se ha comentado, bien por resistencia a los diuréticos o porque desarrollan insuficiencia renal o bien alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, en estos casos tenemos que hacer otras cosas, terapias adicionales como la ultrafiltración o la diálisis peritoneal. Para resumir qué es la diálisis peritoneal, en dos palabras, simplemente consiste en transportar solutos y agua a través de una membrana semipremeable, que va a ser el peritoneo, y que separa dos compartimentos líquidos, la sangre y el líquido peritoneal. En la membrana peritoneal hay poros de distintos tamaños, unos muy pequeñitos por los que pasa solamente agua, unos medialos por los que pasan solutos, y otros más grandes por los que pasan además albúmina y moléculas grandes. Nosotros vamos a aprovechar sobre todo de los poros pequeños y los demás también se arrastra agua. ¿Cómo funciona el peritoneo? Pues básicamente por dos mecanismos, por difusión y por convección. La difusión, aquí se pierde en solutos por gradiente de concentración, y en la convección, mediante gradiente osmótico, empleando sustancias como la glucosa o la icodextrina, conseguimos arrastrar agua. Como en la congestión, básicamente lo que queremos eliminar es sodio y agua, nosotros vamos a utilizar la convección para nuestro propósito. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo, necesitamos simplemente un catéter, unas bolsas de líquido y ya está. En cuanto al catéter, aunque es una técnica sencilla la implantación, en estos pacientes es una gran complejidad por la pluripatología que tienen, por ello contamos con el servicio de anestesia, es un paciente especial, el día que se tiene que poner el catéter es un lío, todos llevan da y hay que desconectarlo, el paciente llega al quirófano hipotenso, congestivo, con astitis, los cirujanos me dicen de todo, los anestesistas ya no porque ya están más enterados, pero bueno, el caso es que conseguimos poner el catéter, dejamos cicatrizar el peritoneo, y luego simplemente es utilizar una bolsa, que bien puede ser o de glucosa, a una concentración media o elevada, o icodextrina. Preferimos la icodextrina porque tiene mayor capacidad para eliminar sodio, que también es uno de los dos grandes enemigos. Y luego podemos emplear diferentes pautas de diálisis peritoneal, aunque la más utilizada, la que siempre se utiliza de inicio, es simplemente un intercambio que se utiliza por la noche, cuando el paciente se va a dormir, y se vacía por la mañana, o sea que más sencillo, imposible. ¿Qué ventajas va a tener la ultrafiltración peritoneal frente a la ultrafiltración en diario y la hemofiltración? Bueno, por una parte, es una técnica más continua, la ultrafiltración es lenta, se realiza a diario además, con lo cual vamos a tener una mayor preservación de la función renal residual, una mayor estabilidad hemodinámica, una mayor eliminación de sodio, manteniendo la anatremia, no vamos a tener inflamación sistémica porque no utilizamos cateteres vasculares, ni hay un contacto con las membranas de diálisis, vamos a conseguir, además, aclarar moléculas inflamatorias que también nos van a venir bien para mejorar la función cardíaca, se evita el aturdimiento miocárdico, además, el drenaje diario de las citis que genera el paciente, permite reducir la presión intraabdominal, con lo que podemos mejorar la diuresis y el filtrado glomerular. Esto lo vemos mucho cuando en fase de cicatrización del catéter, antes de que empecemos la terapia, que simplemente el paciente viene a la unidad, se drena el líquido astético que genera cada día o cada dos días y aunque no todavía empleamos la diálisis peritonal como tal, ya vemos que con esto mejora la congestión y muchas veces la función renal. Y bueno, sobre todo, y muy importante, además es una terapia domiciliaria, el paciente no tiene que venir al hospital una vez se entrena, se pone su recambio nocturno cuando se acuesta y está en su casa. El problema es que hay pocos estudios comparativos, entonces casi toda la experiencia la tenemos en base a lo que tenemos en diálisis peritonal o a casos aislados. Aquí, por ejemplo, en un trabajo que se hizo, un estudio prospectivo con 159 pacientes en los que se le hacía diálisis peritonal por insuficiencia cardíaca refractaria, vemos que sí que hay una mejoría de la clase funcional, que es muy importante. Estos pacientes mejoran la calidad de vida, la sensación disneica y viven mejor. En este trabajo no encontraron diferencias en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero en este metaanálisis publicado sí que todos estos trabajos describen una mejoría, la mayoría de ellos, en la función ventricular. En cuanto a la hospitalización, aquí está una de las mayores ventajas de esta técnica. Se consigue una mejoría importante en las hospitalizaciones, tanto que se reducen a cinco días al año por cada paciente. La función renal, pues bueno, aquí sí que tenemos un deterioro de función renal descrito. Pues la causa, bueno, yo creo que es un poco la evolución de la función renal del paciente, que está sometido a muchas noxas, muchos fármacos, y no es porque la diálisis peritoneal en sí le deteriora la función renal. La supervivencia es variable, sí que muchos trabajos dicen que mejora la supervivencia y que además esto ocurre en pacientes que ingresan menos, que tienen una albumina más alta y un sodio más corregido. Bueno, dadas estas pinceladas un poco globales para no aburriros más, pues vamos a contraros nuestra experiencia. Nosotros en el 2014, pues nos reunimos, como ya se ha comentado, con los cardiólogos, los anestesistas y los cirujanos de pared y decidimos empezar con esta aventura. Entonces, diseñamos unos criterios de inclusión, que fueron pacientes mayores de edad, que tuviese una insuficiencia cardíaca avanzada y que fuese refractaria al tratamiento, con un filtrado glomerular que estuviese por debajo de 45, aunque luego ya con la experiencia, pues sí que es verdad que hemos incluido pacientes con un filtrado glomerular más elevado, simplemente para tratar la congestión, que tuviesen varios ingresos por insuficiencia cardíaca en los últimos seis meses, que llevasen un tratamiento completo o diurético por parte de los cardiólogos, que estuviesen estable y que no tuvieran contraindicaciones para la diálisis peritonal y, por supuesto, que nos firmaran el consentimiento. Como criterios de exclusión, pues bueno, pocos que ya estuviesen, pacientes que llevan tratamiento con diálisis, que estuviesen inestables, que tuviesen una esperanza de vida muy bajita, con lo cual no merecía la pena meternos en esta aventura, que no nos dieran el consentimiento y que tuviesen alguna contraindicación por problemas de pared abdominal, que estuviesen operados recientemente, que tuviesen prótesis vasculares intraabdominales puestas hacía poco o que no fueran capaces de realizar la técnica. Vale, pues esto es lo que hemos hecho. Desde 2014 hasta ahora son 30 pacientes los que hemos incluido en este programa. De ellos 11 mujeres y 19 varones. La edad media ha sido de 66 años. Aquí tenemos representadas las cardiopatías de base. La mayoría, bueno, en rojo tenemos la cardiopatía isquémica, otros también con miocardiopatía dilatada no isquémica y valvulares. Han sido la gran mayoría de pacientes y luego ya pues otras cardiopatías. Tres cuartos de los pacientes con fracción de erección reducida, pero también algunos con fracción conservada. Estos eran más bien casos de fallo derecho y luego pues más de la mitad con portadores de DAI. En cuanto a la función renal, el filtrado glomerular medio de los pacientes era de 37, teniendo en cuenta además que dos pacientes tenían una enfermedad renal previa por litiasis. Todos llevaban tres o cuatro diuréticos a dosis elevadas, refractarios al tratamiento. Las hospitalizaciones previas por cada paciente eran de tres y medio ingresos al año y bueno, que la pauta que les pusimos fue un intercambio nocturno de 1.500 o 2.000 centímetros cúbicos, bien de glucosa 2,27 o de icodextrina. Más o menos venían a sacar unos 500 centímetros cúbicos por cada recambio cada día. Eso sumado a la diuresis hace que poco a poco se vayan descongestionando. La evolución hasta la fecha, pues bueno, muchos han fallecido, como podéis ver. También es verdad que a posteriori, reflexionando sobre el tema, es verdad que los primeros pacientes los hemos metido pues muy, 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 muy pasados. Vaya, entonces a lo mejor sería interesante, pues ahora que tenemos la experiencia positiva, incluirlos en fases no tan avanzadas. A fecha de hoy tenemos cuatro pacientes activos todavía en la unidad y luego han salido de la técnica, uno por un atrapamiento del catéter y otra paciente porque perdió la función renal completamente y necesitaba, estaba infradializada y tuvo que pasarse a hemodiálisis. Curiosamente, esa paciente está viva a día de hoy, ¿te acuerdas de ella? Y luego, el mayor éxito, digamos, es que en dos pacientes que estaban, pues francamente, muy mal, muy congestivos, que prácticamente estaban sin salir de casa, esta terapia se ha ido como puente para mejorarles tanto que se están trasplantados cardíacos a día de hoy, hace cuatro años que se trasplantaron, están fenomenal, después del trasplante pasados, bueno, una no necesito ya hacerse ningún recambio más de peritoneal y el otro sí que todavía le hicimos durante un tiempo algún intercambio nocturno porque sí que al principio tuvo algún problema de rechazo y tal y seguía un poco congestivo, pero al poco tiempo ya se retiró el catéter y yo la verdad es que ya no los he vuelto a ver, deben estar con una función renal buena y perfectamente en su casa. La supervivencia de la técnica es de 15 meses en una media y la del paciente de 13 meses ya digo que yo creo que también un poco sesgado por la mala situación de los primeros pacientes que incluimos. Claramente ha disminuido la hospitalización antes de empezar la ultracitulación peritoneal, la medida de ingreso es de 3,5 frente a 2 después. Aparte, la calidad de vida ha mejorado claramente, son pacientes que antes estaban en casa sin salir y ahora sí que tienen una vida más o menos aceptable. En cuanto a marcadores de congestión, hemos medido al inicio y a los 6 meses de iniciar la técnica. Curiosamente, el PRO-BNP aumenta. Yo quiero pensar también que como hemos tenido un deterioro de función renal, pues a lo mejor no es muy valorable porque sabéis que con la insuficiencia renal aumenta el PRO-BNP y a lo mejor no quiere decir que estén más congestivos y sí que el CAO-125 nos ha disminuido, o sea que realmente sí que parece que la congestión se ha reducido. La función renal sí que ha empeorado. A los 12 años vemos aquí un descenso de la creatinina, un descenso del filtrado y de la deuresis. No he seguido a partir del año porque realmente con muchos pacientes la población ha disminuido bastante. Hay 4 o 5 que han pasado del año y ya los datos están bastante sesgados. En cuanto a las complicaciones que hemos tenido en estos pacientes, la tasa de peritonitis ha sido menor que en el resto de pacientes de la unidad. ¿Por qué puede ser esto si están tan mal? Pues bueno, se atribuye a que solo hacen un intercambio frente a los 3 o 4 que hacen el resto de pacientes con lo cual la manipulación del catéter es mucho menor. Los gérmenes hemos visto mayor incidencia de peritonitis por gram negativos pero la evolución tampoco ha sido especialmente peor salvo en algún paciente que sí que hizo 3 o 4 recidivas el resto han evolucionado como el resto de pacientes sin insuficiencia cardíaca. Luego había alguna complicación mecánica una fuga subcutánea tuvimos que cambiar dos catéteres perdón dos por disfunción y uno porque se atrapó un paciente desarrolló un hidrotórax era un paciente con una cirugía previa de trasplante pulmonar y luego en cuanto a las hernias no hemos tenido hernias de novo pero sí que tenemos pacientes con hernias que no se han podido corregir en el momento de la colocación del catéter peritoneal que es lo que solemos hacer porque su situación hemodinámica pues no permitía en ese momento una cirugía más larga de todas maneras como el recambio que se hace es nocturno con el paciente acostado la presión intraperitoneal tampoco es muy elevada y no se han complicado y nada más como conclusión es decir que la ultrafiltración peritoneal es una buena opción terapéutica en el síndrome cardiorrenal refractario-diuréticos permite claramente reducir hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes aunque la supervivencia de los pacientes es variable por lo que hemos comentado y sobre todo que es una técnica segura con una tasa de complicaciones similar a la de los pacientes en diálisis peritoneal y bueno aunque no lo he puesto ahí lo más importante es que el paciente está en su casa haciendo una técnica domiciliaria que a fecha de hoy pues es una vamos de gran valor para nuestros pacientes y para el sistema y nada eso es todo gracias tenemos cinco minutillos para preguntas alguna pregunta por la en el público si no yo voy a abordar aquí al doctor Sánchez Lázaro dos preguntas rápidas como estamos iniciando ya tenemos una serie aceptable de pacientes de ultrafiltración ambulatoria y en esta política de las unidades de IC de evitar reingresos y tal ¿qué papel le ves? ¿crees realmente que esto se puede potenciar y realmente evitar ingresos hacer pues esta técnica de forma ambulatoria de forma más frecuente? y también te quiero preguntar si esto de quitar los diuréticos para ultrafiltrar es habitual en los estudios hechos con ultrafiltración periférica bueno gracias desde luego que nuestra vía es la ambulatoria la ambulatoria porque significaría que hemos sido capaces de identificar al paciente que está a punto de ingresar y conseguimos evitar que ingrese ¿de acuerdo? el problema es que hay que tener en cuenta que este tipo de pacientes es un paciente pues muy malo muy patológico ¿de acuerdo? es el paciente que no ha ido a diálisis peritoneal por algo ¿de acuerdo? los cinco pacientes que hemos hecho en la UTM pues desechos total con perdón ¿no? eran pacientes sobre más de 80 años o con unas comorbilidades extremas ¿no? pero vamos sería un buen indicador el que potenciamos esa vía porque demostraría que hemos sido capaces de identificar a esos pacientes y con esta técnica evitar que reingresara en cuanto a la retirada de diuréticos realmente con ultrafiltración de igual manera que la realizamos nosotros los diuréticos muchas veces los dejan a libertad al investigador hay muy pocos estudios con ultrafiltración porque no salieron bien los resultados ¿de acuerdo? entonces básicamente son reportes de comunicaciones de investigadores y normalmente no hay un patrón claro nosotros que hemos visto que les viene muy bien el quitarlo o por lo menos reducirlo ¿no? porque bueno primero porque sabemos que va a mejorar y segundo porque les viene muy bien de cara a la resistencia diurética sin entrar en el detalle específico de cada paciente los que tenéis en ultrafiltración de peritoneal podrían estar en ultrafiltración por cardiología y los que están en cardiología están en diálisis peritoneal ¿habrá que valorar cuál de las dos técnicas es más eficaz? yo no tengo ninguna duda que tienen que ir a peritoneal y solamente cuando no puedan ir a peritoneal les haremos o mientras tanto les haremos nosotros esto ultrafiltración periférica está muy bien como apaño pero no como solución definitiva claro pero es que la peritoneal tampoco es una solución definitiva bueno a ver es la más definitiva que tiene la diferencia es que la la peritoneal es diaria entonces la hacen todos los días el recambio nocturno y entonces ya está la otra no la pueden hacer todos los días tiene que venir al hospital y es bueno son pacientes diferentes no son los mismos pacientes muchas veces pero a lo mejor pues hay pacientes que han hecho las dos cosas pues a lo mejor se propone la diálisis peritoneal en ese momento pues el paciente está ingresado no está en condiciones para poner un cateter porque está demasiado congestivo o no hay quirófano o tiene que esperar un mes pues en ese caso se me voy a quitar la mascarilla en ese caso se hace la otra filtración lenta continua en la planta con el aquadex o como sea y el paciente mejora un poquito para ponerlo en condiciones para hacer la diálisis peritoneal los que están en peritoneal hacen el recambio todas las noches en casa y es un tratamiento continuo esto se utiliza más como un tratamiento intermitente yo creo que son técnicas complementarias en algún caso luego en casos que no pueden hacer diálisis peritoneal por alguna catástrofe abdominal como tal pues ese paciente se puede citar y hacer una otra filtración periférica pero es algo puntual bueno cuando lo hemos hecho en la UTM sí por cuestiones logísticas porque el paciente se tiene que ir a bueno porque la UTM ahora ya no la cierran pero antes la cerraban entonces y porque es algo ambulatorio y que no puedes tener 24 horas ahí como ambulatorio entonces en esos pacientes sí que vamos más hacia una otra filtración de cercana 250-200 mililitros hora para que en 8 horas de tiempo quitarle todo lo que podamos aunque no es la tasa que más nos gusta y cuando está en planta sí que utilizamos una pauta mucho más lenta pero más prolongada prolongada es hasta que dure el filtro que pueden ser 2, 3 creo que el más gastado ha sido 4 días un paciente damos un bol de esta de 20 de parina de noxaparina IV y luego anticoagulación dosis plenas antivitamina K enoxaparina lo que sea lo que sí que hacemos es si tenemos un protocolo y en esto es muy importante o lo que más importante es esa enfermería un lavado continuo y periódico del filtro con bolos de suero heparinizado que llevan muy poca heparina pero lo suficiente como para mantener el filtro porque como trabaja a mucha presión el filtro se coagula fácilmente ahí me pillas pero es isotónica o sea que no se debería ser porque además pedimos pedir alguna vez análisis pero alguna o no la hemos pedido la pediremos pues lo pues gracias por la sugerencia lo pediremos porque sí que hemos lo hemos hecho algunas veces con los sillones y eso para comprobar lo que decía la ficha técnica y que era así pero eso no es una buena idea sí también es cierto que la insuficiencia cardíaca la albúmina nunca ha demostrado nada como método de extracción ¿de acuerdo? pero sí que es cierto que a lo mejor en este subgrupo de pacientes pues es importante de entrada mirarlo y según se detecta algo obviamente reponerlo nunca manejamos unas hipoalbuminemias nosotros en planta tan graves los casos como son vosotros pacientes en críticos a lo mejor sí que manejáis pero nosotros en el rango bajo pero no extremo nunca y solo tal vez recordar que en el nombre pone aquí insuficiencia mirácaro renal avanzada muchas veces el final de muchos de estos pacientes es el trasplante son terapias hasta que llega el trasplante esta unidad pues bueno tenemos la suerte de que cuando todo falla y el paciente es candidato tenemos el trasplante que en otras unidades no tienen experiencia o no tenemos ese manejo y en este sentido decir como avanzada el perfil de pacientes que nosotros tenemos en peritoneal no creo que lo tenga ningún centro en España o sea tenemos congénito puedo decir amparo y que casos tenemos tremendos de esto y simplemente para que os hagáis me acuerdo el primer paciente que mandamos al quirófano anestesiano lo quiso anestesiar y más de uno y más pese a haber pasado la anestesia con eso ASA4 ese macro que tenéis ASA4 y se salía gasa y más de un paciente y más de dos han bajado al quirófano con dobutamina más de uno y más de dos la última la última yo creía que me la iba a anestesiar la EM el invito de dando marca eso lo saben para lo mejor que yo el intelecto del paciente y la capacidad de manejo si realmente para peritoneal si pueden superar la intervención realmente no sé si me oye realmente la técnica es muy sencilla con que sean capaces de hacerse el intercambio y es más como solo es un intercambio diario si no son capaces ellos un familiar se lo puede hacer los tres o cuatro diarios que hacen los de diario esperitoneal al uso la verdad es que la experiencia es buena a pesar de que se mueran mucho y todo realmente el tiempo que están es también yo creo que el deterioro de la función renal este que comentabas es como si antes la diapositiva que yo he puesto de la función renal con los diferentes fármacos siempre va a ir hacia abajo lo que pasa es que va a ir menos lentamente y con menos ingresos hospitalarios además otra cosa aunque la función renal empeora y muchos de ellos llegan a tener necesidad de diálisis completa porque bajan a filtrados muy bajitos realmente el paciente no se llega a dar mucha cuenta porque simplemente les va subiendo el número de recambios no hay que hacerle ninguna fístula ninguna técnica y no le supone ningún drama no les hace gracia desde luego pero vamos que se van adaptando y realmente ellos no lo llegan a notar muchas gracias habéis hecho unas presentaciones excelentes pero ya toca cerrar y si os parece damos paso al cierre de la jornada al doctor Almenar de la jornada gracias 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 gracias